Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú, te tapaste mi nombre Con otro nombre Y yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Y yo por el contrario casi me duela A cambio de vivir, sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Y quise hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Que siento que apuntas pero no disparas Le grito adiós porque me desampara A veces viento, pa' ver si es cierto Que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así Tú sí estás bien sin mí Y yo por el contrario casi pierdo el alma Por no sentir tu adiós que me desarma Por no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma Me dijo todo se paga, todo se paga Y yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir, sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Ya, Terec Bienchi The Codebreaker Dama Sebas Dímelo Dama Ningún es Sebas Garreta, mami Pachata Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Ah, 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 ah Gracias.